La UDG regresó de su corto periodo vacacional y ya inició su preparación de cara al clausura 2020 de la mano de Jorge Dávalos, que fue ratificado como estratega de los melenudos. Respecto a la continuidad del vikingo, nos platica el presidente del equipo, Alberto Castellanos. Bueno, pues sí, efectivamente el vikingo le dará continuidad al trabajo para este torneo. Regresamos apenas ayer a hacer esta pretemporada de cara al torneo que inicia en enero y bueno, pues con brio renovados, con ganas de hacer nuestro este torneo y bueno, tratar de mantener esa inercia con la que cerramos. Tenemos que ser un equipo protagonista. Sobre la posibilidad de convencer a Alfonso Sosa de volver a la institución, el maestro Castellanos comenta lo siguiente. Mira, este Poncho Sosa es una persona muy cercana a nosotros, es una persona con la que platicamos constantemente, esté en el equipo en el que esté. Por supuesto que es un técnico con el que platicamos, con el que él está permanentemente invitado a venir a dirigir a nuestro equipo. Lamentablemente, bueno, pues él tiene posibilidades de dirigir en Primera División este siguiente torneo y es por esa razón por la que no vendría, ¿no? Si él no tuviera alguna situación en Primera División, pues entonces a lo mejor habría una posibilidad de venir con nosotros, ¿no? Pero por el momento, digo, claro que platiqué con él en varias ocasiones, este, pero él tiene invitaciones en Primera División. Mientras tanto, el plantel concentrará en las instalaciones de la primavera hasta el sábado para encarar su primer amistoso el próximo martes. Con imágenes de Juan Hernández para Señal Deportiva, David Nava.